Para prevenir y tratar las estrías, mezclaremos la fitoemulsión corporal y el aceite revitalizante y lo aplicaremos con masaje suave en la zona que queremos tratar. En caso de embarazo, aplicaremos la mezcla desde su inicio sobre la barriga, pechos y caderas. Facilitaremos su aplicación si lo hacemos sobre la piel húmeda después del baño o bien con la piel humedecida con agua floral. Se recomienda su aplicación dos veces al día. ¡Gracias!